Petit 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 Malilita Niade Petit 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Vengan, vamos a comer. Vamos a comer, vamos a comer. Vengan! Número 4, Adjective. Example, The caring father rocked the baby. And number 5, Adverb. Betty, ¿por qué estás tarde? ¿Vocionas? Betty, ¿por qué? ¿Tú tienes problema? ¿Quieres ir a la clínica? Ok, vamos a ir. Agents. 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!